¿Cómo sucedió que me robaste la razón solo con mirarme? ¿Qué fue lo que ocurrió que me quedé notificado solo de escuchar? Tu luz de voz Dibujé un corazón y aparecieron tantas flores que me asusté Dibujé un corazón y era tan claro tu reflejo que pude ver en su interior Tu luz Oh 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 Y esa sonrisa de falsa implicación Me arranqué el corazón Y lo escondí en lo más profundo de este lugar Me arranqué el corazón En un intento por no quererte y no recordar Cómo surgió tu luz Cómo sucedió que me robaste la razón No lo puedo comprender Cómo sucedió que me robaste la razón Porque me permití ceder Cómo sucedió que me robaste la razón Que fue lo que me hizo caer Te entregué mi corazón Y como no fue suficiente me acuchillé Te expulsé de mi interior En un intento por olvidarte y no lamentar Que tú no me querrás jamás Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh hay bolos, hay citas próximas en el tiempo Jorge, Lorien pues realmente como estamos con el parón para preparar el LP y componer y todo eso, en principio no probablemente demos una fecha para cerrar la etapa definitivamente de cada este invierno que siempre se está muy calentito